Mami, que si no es contigo, yo no quiero a nadie más Y conclar a todas tus amigas, que tú eres ni de nadie más Y es que si no es contigo, yo no quiero nada Conclar a tus amigas, que tú eres mi, nada más Por favor, dame claro de todo Y es que si no es contigo, yo no quiero amigos Se me viran los panas, ya solo siento frío Con el corazón partido, viviendo en el vacío Ya son las 3 a.m. y no te tengo conmigo Solo pensar lo que podría pasar Una vista frente al mar, tú y yo mami allá jugando No le des mentes lo que de mí estén hablando Sigan especulando, que no estamos burlando Te siento lejos, por eso te estoy buscando La maris prendo, pero ya la estoy dejando Sé que soy malo, pero me estoy controlando Suelte la calle, yo lo que paro grabando Mami, que si no es contigo, yo no quiero a nadie más Conclar a tus amigas, que tú eres mi, nada más Y es que si no es contigo, yo no quiero nada Conclar a tus amigas, que tú eres mi, nada más Dale más, por favor Dame claro de todo Es que quiero contigo, sin ti soy un mendigo Dame el chance más, yo no quiero ser tu amigo Tú eres mi, nada más Le llama a mi cama Lo más que me gusta cuando entén pijama Mami, tú te aclara que contigo quiero estar Que si empezar por usted, baby, yo voy a cambiar Vámonos en un viaje con principio y sin final Baby, donde tú y yo podamos disfrutar, bebé Tres de la mañana y pila de tiempo no te toco Dos dos paris y las putas ya me tienen vuelto loco, man ¿Quién soy ahora? Porque ya no me conozco No me hace falta na', pero tú me traes roto Tú me tienes en el olvido Y ahora no paro de fumar Dime, chori, ¿cómo te digo? Que sin ti no soy igual Dímelo, Frank Gaby G6 Giniel Dímelo, Chris Te sacamos el D30, ahora andamos con el 40, no vuelto Dímelo, Melódico Produce La Company Dímelo, D Little One O.G. Wander El que la anda rompiendo, no vuelto Dímelo, D Pastor Píllame, Cستos 넓�릴 un 사� ömós Dímelo, Dímelo, Dímelo Y nos doy Te so regalo Pá viewing Dímelo Dímelo Lév儿 Dímelo Gracias.